...va a probar un poco. A mediodía no probó bocado. Gracias, Francisca. Es que nada me apetece. Pero está muy bueno. Se conoce que las visitas de esta mañana le han traído recuerdos tristes. Calla, mujer, y no importunes a la señora. Me parece que ha llegado ya mi José, pero no viene solo. Quizás sea alguno de los que vinieron esta mañana. Si es así, yo creo que... ¿Y si pretende quedarse a dormir en el cortijo? Dile que tienes orden mía de no consentir nunca a nadie a pasar la noche en mi finca. En cualquier caso, procura que se marche inmediatamente, inmediatamente, Antonio. Perdóneme, señor. Perdóneme. ¿Qué hacer si no perdonarle? Ya contaba con que volvería usted esta noche. La prueba es que había ordenado que le dijesen que estaba indispuesta y durmiendo. ¿Será verdad? ¿Usted me esperaba? No, señor. Yo temía que usted viniese. Por eso di la orden a mi capataz. ¿Lo temía y por qué? ¿Qué motivo hay para ese temor? No. Temo más por usted que por mí. No hay fatuidad ni orgullo en adivinar que usted vendría. Por el contrario, una gran humildad y una conciencia perfecta de mi desventura. Señora, le ruego que me explique. Conozco a los hombres, sobre todo a los acostumbrados al éxito como usted. Y sé que necesitan ver doblarse ante ellos toda cabeza que se haya doblado ante otros. Marquesa, ¿juró usted que...? Déjeme hablar, para que luego no se arrepienta de haber jurado en falso. Ah, en cuanto al marquesado, sepa que no he sacado el título. Llámeme pues, señora o Julia. Señora, yo no quiero humillarla. Yo quiero expresar únicamente mi admiración por la mujer más hermosa de cuentas. Usted me miró esta mañana no como a una mujer hermosa, sino como se miran las cosas que fueron y pueden ser un capricho. Y es más, usted no hubiera venido a buscarme esta noche sin contar de antemano con mi historia y mi debilidad. No, Julia. No he pensado ni sentido eso. Pero aunque tales hubieran sido mis primeras ideas, ya habrían cambiado totalmente al escucharla. Ahora que la conozco, que sé que es usted una mujer excepcional, crea que nadie la habrá respetado tanto como empiezo a respetarla yo. De modo que ya le habían referido mi vida cuando vino a verme esta mañana. Su vida. ¿Cómo puede llamarse así a una patraña grotescamente desfigurada por un cualquiera? Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a elogiar tus virtudes lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!